El personal altamente capacitado del Centro para la Evaluación e Investigación de Medicamentos de la FDA está comprometido en proteger la salud pública. Este personal analiza datos, evalúa investigaciones y toma decisiones basadas en la ciencia para garantizar el funcionamiento correcto de los medicamentos recetados, genéricos, biosimilares y de venta libre. Gracias por ver el video.